La Comuna y de Fundación Jocotoco. En el 2011, Fundación Jocotoco llegó aquí con la gran esperanza y con la alegría de poder proteger a una de las especies más bonitas del Ecuador. Ecuador tiene casi 170 especies de aves y entre todas estas 170 especies de aves, una en particular, que es una ave muy hermosa, se trata de un troquílido, un colibrí, la estrellita esmeraldeña, una especie endémica de Ecuador, una especie que tiene su origen aquí en las comunas de las Tunas, aquí en el cantón Puerto López, en el Parque Nacional Machalilla y en todo lo que es la importante provincia de Manaví. Ustedes se han adelantado a uno de los acontecimientos más importantes que dejaron pasar, por ejemplo, los municipios, dejaron pasar el Ministerio del Ambiente. Pero la estrellita esmeraldeña, en esta oportunidad, ustedes acaban de hacer el paso más importante, que es la declaratoria como ave emblemática de la Comuna de las Tunas. Realmente la estrellita esmeraldeña debió ser, y yo creo que ese es el próximo paso, es el ave emblemática de la provincia de Manaví. Así como en Quito también hay un ave emblemática, que es el Zamarrito Pechinero, otro colibrí endémico del volcán Pichincha, y así como el Ecuador tiene su ave emblemática, que es nuestro cóndor andino, ahora con una gran representación y orgullosamente la Comuna de las Tunas hace esta declaratoria de la estrellita esmeraldeña como ave emblemática de su comuna. Y eso representa al Cantón Puerto López, eso representa a la provincia de Manaví, eso representa a todo el país entero, y eso representa al mundo entero, porque esta estrellita sola se la puede ver aquí. geológicamente se dice que donde hay oro y hay platino, hay diamantes. Y la Comuna de las Tunas y su pueblo de Manaví tiene esa mezcla de oro y platino en el corazón de su gente. Pero acaban de encontrar su primer diamante, que es la estrellita esmeraldeña. Este es un diamante único que tenemos que proteger todos nosotros. Y no solamente la comunidad ecuatoriana está encargada de protegerlo, sino el mundo entero. Muchos fondos han llegado de diferentes partes, fondos básicos, pero muy importantes para esta acción de la conservación de la estrellita esmeraldeña. La conservación no se hace con grandes fondos, sino la conservación se hace con el corazón. Nosotros empezamos un proyecto aquí que vale la pena mencionar, que fue el de los niños del mar en acción, que fue un proyecto que empezó con 60 dólares. Y ese es un proyecto emblemático que ha sido reconocido a nivel mundial. Y ahora la Comuna de las Tunas lo maneja y sus niños han sido los actores de este proyecto. Desde el 2011 hasta la actual fecha, más de 5 millones de botellas se han reciclado aquí en la Comuna de las Tunas y ha sido una de las comunas más limpias del litoral ecuatoriano. Eso se debe gracias a ustedes. Y como dice el inicio del himno a la Comuna de las Tunas, salve o salve o gloriosa Comuna, grandes hechos hoy narran tu historia. Son heroicas tus grandes victorias con esfuerzo y amor varonil. Ahora ustedes tienen esa historia. Hoy día lo están haciendo con esta declaratoria de las estrellitas esmeraldeña. Y termina otra estrofa diciendo también Eres fuente de grandes riquezas y el océano bañando tus playas enfrentando tan duras batallas al fin libre te han visto crecer. Y realmente la riqueza de la Comuna de las Tunas que las tiene en su flora y fauna y en sus riquezas naturales, pero la riqueza más importante está en ustedes, en su gente y en su corazón.